¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a terminar el domingo de la mejor manera. Os traigo un nuevo journal. Como os dije en el vídeo anterior, aquí ya la Navidad se ha acabado del todo. Así que digamos que empieza el nuevo año. Porque es así, tal cual. O sea, mi año no empieza con el 1 de enero, mi año empieza cuando termina Navidad. Así que bueno, aquí en la primera página dejo el fondito, ¿vale? Esa es una colección antigua, pero muy antigua, de Tiger. Y bueno, me gusta el cactus y demás, así que lo dejo. Y es una fotito del contenido de caja del mes de enero. Que por cierto, me encantó. O sea, lo de la encuadernación esta árabe me ha flipado. Tanto que voy a hacer un journal que realmente no sé cuándo os enseñaré. Porque tengo otras cosillas antes en el planning. Pero lo voy a hacer con esa encuadernación árabe. Y os enseñaré cómo se hace porque me ha gustado un montón. Entonces bueno, había que crear como una especie de cuadernillo. Que por cierto, usaré para bocetos y cositas así, seguramente. Y nada, la página habéis visto, como la decorada, he puesto ahí algunas cosillas de... Unos recortables de Papers for You. De una colección de la de Old School. Que me pegaba bastante bien, la verdad. Y bueno, ahí un... Pues como una pegatina de una... De un pedido que hice a mi tienda de arte. En la otra página, bueno... Hice una tacita para regalar a una amiga que está ahí, por ahí. Que es de Harry Potter. He puesto ahí la parte para escribir. Y eso de abajo. Esos libros son de un troquel de Cocorosa. De estos que yo voy haciendo pruebas y demás. Y bueno, pues sobra. Yo lo voy guardando todo. Y ya veis que se puede pegar perfectamente. O ubicar en cualquier sitio. Y ahí me pegaba muy bien. Y como la tacita tiene de Harry Potter. Pues tengo un pack de recortables y cosas así. Que como cogí en la de Express. Sobre Harry Potter y lo coloco. Y ya veis. O sea, la página más rápida y fácil del mundo. O sea, a veces las cosas salen solitas. Y ahora, como estáis viendo, cambiamos de tercio total. O sea, la otra página era como muy vintage. Muy tonos marrones. Y ahora vamos con esta que son tonos súper alegres. Con este papel verde que me gusta un montón, por cierto. Y le he colocado ahí un lacito que tenía... Bueno, yo tengo un bote donde voy colocando lazos, trozos y demás. Que no los tiro, los coloco ahí. Porque luego ya veis que los podéis ubicar en cualquier sitio. Y aquí es que, bueno, cuando ya pasó Navidad y demás. Ya empezó el año, como os he dicho. Yo me propuse el hacer un par de cosas. Andar todos los días, caminar. Porque yo tengo problemas de rodilla. Y una de las mejores cosas que hay para fortalecer el pierna. Que es lo que yo necesito, el cuádriceps. Es andar. O sea, yo me voy a andar todos los días. Y también he empezado yoga. Que para articulaciones y demás viene fenomenal. Porque no solo me duele la rodilla. También yo me duele las lumbares. En fin, una... No sé. Una anciana con 33 años. ¿Qué vamos a hacer? Así que... Pues está por ahí fotillo de las dos cosas. Y abajo... El packaging de la nueva esterilla que me compré. Porque yo tenía una, pero era terrible. O sea, me escurría. Y compré una nueva y ahí está. Entonces, ese es el propósito. Yo no me pongo propósitos de año nuevo. Pero bueno, ese era uno. Y puedo decir que tres semanas después sigo haciéndolo. O sea que, esta vez, bien. En la página siguiente, como veis, ya tengo terminadito lo que es el proyecto. El desafío. Mejor dicho, de Caja D. De enero. Cada vez me gusta más hacer estos desafíos de Caja D. Porque son geniales. Aprende un montón de técnicas. Un montón de materiales. Que luego puedes usarlo para otras cosas. Por ejemplo, la encuadernación árabe esta que os he dicho. Que yo la usaré en un journal. Y así muchas cosas. Entonces, bueno. Pues como siempre, yo coloco... Mis fotitos en el journal. Y ahí está. Y luego por aquí tengo, pues, la típica entrada de cine. Que ya sabéis que yo al cine voy un montón. Así que... Pues ahí está colocada. Que por cierto, a partir de ahora he decidido... Bueno, escribir un pelín sobre la peli en el journal. Como hacía antes. No tan extenso. Y poner fotito de las pelis. Pero las que vaya a ver al cine. O sea, las que vea en casa, no. Porque si no, el journal entero sería de cine. Y como que no plan. Vamos ahora con la siguiente página. Aquí como veis, seguimos con yoga. Yo no tenía nada de material. Obviamente. Entonces necesitaba unos bloques. Y como se fue un domingo. Quedé con una amiga. Fuimos a comer al casco, a Toledo. Que si no lo conocéis, tenéis que ir. Porque es súper, súper bonito. Entonces teníamos ganas de ir a probar a comer a un restaurante marroquí. Que hay allí. Que se llama el Marrakech. La comida espectacular, por cierto. Entonces ya que estaba allí Tiger. Que está justo al lado. Ya de paso, pues. Pasé a saludar a mis antiguos compañeros. Y a comprarme unos bloques de yoga. Porque yo sabía que allí lo sabía. Y justo cuando entraba en la parte de la novedad. La nueva campaña era todo de yoga. Y yo parece que lo he hecho a posta. Me arrepiento de no haberme comprado unas... Como unos protectores para rodillas. Pero bueno, no va a ser nada. Otro día que vaya y lo tengan, pues lo cogeré. Así que nada. Ahí he puesto el packaging de los bloques. Y también de unos calcetines muy chulos. Que me cogí en Alejo. Así como muy místicos. Y luego ya en la página de la izquierda. Pues sí que voy a poner un poco. Fotos y demás. He puesto ese fondo de flores. En esos tonos azules. Con una picunela, como estáis viendo. Esa picunela... Bueno, compré esa y... Diez más. Porque tenía que ir a comprar un color específico. Pero ya que estaba en la mercería. Pues compré de todo. Para que no vamos a engañar. Entonces, bueno. Aquí lo voy utilizando. Para escribir pongo esa tarjetita en tono azul. O sea, es como todo muy azul, ¿no? Y el die-cut de Creative Path. De una de las colecciones. Ya sabéis que yo no recuerdo los nombres. Porque yo los mezclo todos. Los tengo todos juntitos. Para ir cogiendo los que más me van apeteciendo en ese momento. O me van pegando. Y poquito más. O sea, esta página es bastante sencillita. Pongo ahí, pues... Una frasecita. La de arriba, que es de Coco Chanel. El sentimiento. Y listo. Y ya vamos a la última paginita. Esta pequeña. Que, bueno. Pongo ahí una foto. Porque en el sitio este que estuvimos. En el Marrakech. Luego nos pusieron un té. Un té de hierbabuena. Que, por cierto, está buenísimo. Y, bueno. Pues tuvimos ahí la foto. Y ahí pondré... Pues el journalín que corresponda. Que, por cierto. Esa picunela que estoy poniendo ahora. Igual. Es de ese día que fui. Cogí de un montón de colores. Y ahí me pegaba. ¿Veis? Ahí le estoy poniendo eso. Y lo dejo en blanco. O sea, el fondo esta vez lo dejo así tal cual. Porque, no sé. Me gusta como queda. Y le voy a ir colocando cosillas. Y luego. Vais a ver después en la página de al lado. Es otro funko. Pero no es un funko que he comprado yo. Esta vez no he sido yo. Que podría haber sido. También os lo vengo a decir. Pero no. En esta ocasión fue un regalo. O sea, ese día fuimos a comer. Y ya nos dimos los regalos de Navidad. Que fue cuando nos vimos. Y a mí. Mi amiga me regaló un funquito de Joker. Yo fui muy feliz cuando vi el funko. Para que nos vamos a engañar. Yo tenía muchísimas ganas de tenerle. Es el funko. O sea, el Joker de Jack Nicholson. En la película del 89 de Batman. Y es que yo tengo el funko de Batman. De esa misma película. Y la colección era Batman y Joker. O sea, me faltaba el Joker. Pero ya están los dos reunidos. O sea, que soy muy, muy feliz. Bueno, ya estáis viendo que estoy decorando un poco con esa taza y tetera. Esos son pegatinas que cogí en Aliexpress. De momento no me voy a coger más. Porque tengo para aburrir. Pero Aliexpress cada dos por tres me están saltando notificaciones de oferta. No sé qué. No sé cuántas. Y hay cosas súper chulas. Pero de momento. Mi intención es gastar lo máximo posible que tengo. Porque es que si no me lleno, me lleno de cosas. Y no es plan. Y bueno, ahí ya veis. Voy a decorar la página esta que os he dicho con el funquito. Es eso que coloco ahí. Que pone YourFave o algo así. Es una colección de hace un montón de tiempo que tenía yo aquí. Que tenía como una página así de tarjetitas de este estilo. Y como veis lo voy gastando poquito a poco. Y aquí me iba fenomenal. Ahí sí que le he puesto el washi tape este de los regalitos. Porque bueno, es navideño. Pero es que al final esto era como un regalo de navidad. Entonces ese detallito le coloco y ya está. Y ahí pues gastando pegatinas de estas que voy teniendo. Y que una ya necesita gastar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, dadle al like, dejadme un comentario. Y sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!